MÚSICA como del ejército mexicano y del plan marina que están pues con los planos del edificio hermano y continúan la versión de que están muy cerca de lo que era el área de cocina y el área del comedor eso es lo que tenemos información hasta este momento algunos polines de madera MÚSICA 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 Gracias por ver el video.